Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy con William Sánchez, vamos a contar el testimonio de un joven vegano que incursionó en el modelaje masculino, destacándose en playas extranjeras en Hoy con William Sánchez, en Manuel Peña, vamos a conocer más de su historia Hey Manuel, ¿qué tal William? ¿Cómo estás? Excelente, ¿todo bien? Excelente, gracias a Dios Óyeme, yo quiero que la gente sepa que este programa está buenísimo porque es un mister casi universo o sea, mister universal, mister universal, ¿verdad que sí? Caballero universal Perfecto, Emanuel, ¿cómo te sientes? Excelentemente bien ¿Qué se siente ser un modelo masculino? Ser un hombre y sentir que es modelo porque es como un concepto que es más, digamos, uno percibe que eso es como que el modelaje es para mujeres, ¿no? Sí, sí, siempre he sido como juzgado por eso la gente me dice, no, eso es para mujeres, para personas ya que no tienen un género bien definido por así decirlo, pero no, yo siempre me sentí seguro, siempre mi familia me dio el apoyo para que entre y hasta ahora me ha llevado una grata experiencia Tu familia, por ejemplo, que tu certamen fue en Venezuela, ¿cierto? Así es ¿En qué año fue el certamen? El año pasado ¿Es la primera vez que se hace este certamen a nivel mundial? Sí, sí, primera edición de Caballero Universal Caballero Universal, así se llama en Venezuela, pero tú eres dominicano Soy dominicano, representé a la República Dominicana allá así ¿Cómo? Pero entonces tú pasaste un evento primero en República Dominicana para sacarte de ahí elegido o electo y entonces para Venezuela Háblame de ese evento en República Dominicana Así es, yo participé aquí en lo que es Mister International Es un certamen de belleza donde se sacan varios candidatos que representan a la República Dominicana en el exterior, varios concursos diferentes como son el Mister International, Mister Supra Nacional, Mister Global y ahora también tenemos la franquicia de lo que es el Caballero Universal Caballero Universal Sí, yo salí electo con esa banda, Caballero Universal ¿Y dónde se hizo ese evento? Se hizo en Santo Domingo ¿Santo Domingo? Sí ¿Y había muchos participantes? Éramos 32 ¿32? O sea, digamos que uno por cada provincia Exacto ¿Y tú saliste electo? Salí electo con una banda ¿Fue la primera vez que tú participaste en un evento? Sí, fue mi primera experiencia como modelo también En sí, ahí fue donde yo inicié en todo el modelaje, en lo de Mister y demás ¿Qué te inspira a ti meterte en el modelaje? Me inspiró a hacer algo nuevo, me sentía como un poco estancado, haciendo lo mismo y quise como probar algo diferente Ya, pero ¿tú estudiaste? Sí, actualmente estoy estudiando Administración de Empresa ¿Administración de Empresa? ¿Qué edad tú tienes? Tengo 21 años 21 años, ay mi madre Oigan señor, 21 años y ya es Mister Universal Caballero Universal Caballero Universal Así es Ok, háblame un poquito para poder entender el concepto tuyo ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo tres hermanos de padre y de padre y madre tengo una hermana de 13 años ¿Una hermana de 13 años? Así es ¿Y tus papás están casados aún? Sí, sí ¿Están casados? Tienen 23 años casados Wow, o sea que tú vienes de un hogar 100% formado Sí, exactamente ¿Hembras y varones los hermanos? Sí ¿Y tú eres qué número de los que te conocen? Soy el número 4 de 5 que somos ¿El número 4 de 5 que somos? Pero hay 3 que son solamente de padre, con los cuales no... He como dialogado, lo conozco, pero en sí no lo veo muy frecuentemente ¿No fuiste tal vez de algún modo, no sentiste algún, mucho ambiente feminista en la formación tuya de tu casa? No, no, nunca No, para nada Mi padre siempre me crió Tu papá es un tipo de estos, tú sabes, de estos retos Sí, de eso mismo ¿Y qué dijo tu papá cuando tú le dijiste, papi yo quiero ser modelo? No, él a lo primero está medio indeciso, por decirte la verdad Yo me imagino Me dijo, de verdad tú quieres eso, que la gente va a pensar de ti, yo no, eso es lo que me gusta He visto que tengo amigos ya que me han contado, que bonita la experiencia Y de verdad quiero entrar en ese mundo a ver Entonces él me iba por nada, cuentas con todo mi apoyo Y a tal punto que hasta él, sin saber, me está dando clase de pasarela para yo modelar ¿Qué, qué? ¿Es tu papá? Sí No, pero señor Me decía esto, camina así, como lo gualia, bien derecho y demás Ok, ¿qué edad tenías tú entonces cuando participaste? Me imagino que tenías 18 más o menos 19 años 19 años Sí ¿Cuál es la preparación para uno ser modelo? Desde el punto de vista del físico, alimenticio, ropa, corte de pelo, cuéntame, en tu caso Depende, porque tenemos lo que es modelo Ser modelo ya es representar una marca, diría yo Modelar una camisa, un pantalón, un traje de baño Pero lo mismo es ser míster Yo me incliné más por esa área que es ser un caballero Representar algo En este caso yo representé a la República Dominicana Entonces un míster lo que tiene que vender son valores Que es una persona de bien, inspirar a lo demás En sí un míster inspira Wow, pero muy bien Y los preparativos del físico, por ejemplo ¿Cuántas veces tú vas al gimnasio a la semana, por ejemplo? Voy cinco veces porque soy entrenador personal y tengo que estar allá No, relajes Sí ¿Y desde cuándo tú eres entrenador? ¿Antes de o después de? Antes de Antes de, ya tú eras entrenador Así es Ok Y entreno cuatro veces a la semana ¿Cuatro veces a la semana cuántas horas por día? Una hora, veinte minutos Una hora, veinte minutos Sí ¿Y con eso es suficiente para tener ese cuerpo? Con eso es suficiente ¿Cómo vas a ser? Sabiéndolo llevar una buena alimentación y una buena rutina de entrenamiento es más que suficiente Antes de tú ser entrenador, tú tenías tu cuerpecito bien, como quiera te veía bien O tenías tu barriguita y tuviste que trabajar No, en sí yo era bien delgado Antes de, por eso en realidad fue una inseguridad que yo tenía y por eso decidí entrar a lo que es el mundo de las pesas Aquí yo quería llegar Todo tiene una razón de ser Así es Y justamente, es justo eso yo buscaba ¿Cuál era el punto de partida del por qué elegir modelaje? Era sumamente delgado Sí, bien delgado Te sentías muy inseguro Sí O sea, tú no le enamorabas a una muchachita ni por carajo le tirabas No me salía No te salía No me salía Pensé, siempre pensaba que me iban a rechazar por mi forma física Y como que pensaba que ya solo veían lo físico ¿Alguna frustración? Varias Varias, cuéntame una, por favor Como que ser apartado de aquellas personas Como nuestra sociedad tiende mucho a catalogar lo que es la imagen Cuando alguien no cumple esos requisitos, como que lo descartan Yo pensaba eso, entonces por esa inseguridad decidí entrar a lo que es Pero alguna muchachita que tú enamoraras y que te dijo que no Y que tú eras muy delgado, que te haya hecho sentir así, menor No, no, en ese caso no, pero sí hubo rechazos Pero no diría que fue por eso, diría un 50-50 Así es 50-50 Claro, nunca te rechazaron porque tampoco nunca te enamoraste Exacto Cuando tú decides eso por un tema de inseguridad personal ¿Cuál es el primer paso? ¿Entraste al gimnasio o comenzaste a comer mucho o comenzaste a formarte? ¿Qué hiciste? Fue a los 13 años, yo me acuerdo Fui al gimnasio y le pregunté a la chica si tenía la edad adecuada para empezar las pesas Y ella me dijo que sí Entonces, al otro día inicié de una vez Ok Sí ¿Empezaste al gimnasio? De una vez ¿Solo o con un entrenador? Solo ¿Solo? Duré 5 años entrenando solo Hasta que empecé a formarme como entrenador personal a la edad de 18 años Y ahora que tú eres entrenador personal ¿Tú recomiendas a un jovencito de 13 años que se entre solo a un gimnasio? No, no lo recomiendo Porque es mucho el tiempo desperdiciado Por no tener a alguien que te asesore, que te diga esto se hace así Tienes que comer así Y en realidad se pierde mucho tiempo Ok Y para tener ese cuerpo Por ejemplo ¿Tú te comes tu plato de arroyo habichuela? Sí ¿Por qué lo pensaste? No, no Porque No, no Lo pensé porque muchas veces hay personas que creen que porque uno tenga este cuerpo No se da algunos placeres en el área de la comida Ok Y creo que porque tengo este cuerpo es que más se lo merezco Ah, ¿es verdad? Sí Oye, está buena la respuesta Entonces el día que tú te comes un plato de arroyo habichuela, carne, ensalada, frito verde, aguacate Y si es posible un pedazo de chicharrón Yo creo que ese día no como más ¿Ese día nada más te come una sola comida? Puede ser Y al otro día, ¿cómo golpeas el cuerpo entonces para reducir estas calorías? En sí yo cuento calorías ¿Tú cuentas calorías? Peso todo lo que me voy a comer siempre Todos los días Sí Y eso son placeres Oye, lo que él llama placeres Placeres, señores Es comerse un plato de arroyo habichuela sin pensar cuánto pesa Y con con Y con con O sea, que tú pesas diario lo que te vas a comer Todo Un desayuno tuyo Siete de la mañana cuando tú te levantas, ¿qué te comes? Plátano maduro, huevos, jamón y queso A las siete de la mañana Así es Plátano maduro, jamón, huevos, queso Sí ¿Y de juguito? No, no acompaño Solamente acompaño con agua No tiendo a beber otra bebida Ya que es una decisión propia No me gustan los refrescos No te gusta la bebida Exacto Y entonces, en lo que llegamos a la una del día La comida, ¿qué comes en ese intervalo? Como eso, de las diez y media a once Tomo un escote de proteína Ok Ya eso de las dos y media Vengo comiendo mi comida Que siempre es arroz, carne Un poco de ensalada o vegetales Carbohidratos y proteína Siempre Y en la tarde vuelve y repite con una Con una merienda Así es ¿Qué le pones en la tarde? Un poco de fruta El mismo escote de proteína Otro escote de proteína Y siempre suele ser un escote de proteína ¿Y en la noche repite otra vez comida? Sí Muchas veces arroz ¿Otra vez arroz? Así es No relajes Sí Porque tu dieta es para crecer O sea, lo tuyo es para crecimiento todo el tiempo No todo el tiempo Ok Cuando yo fui a Venezuela Anteriormente he pesado 104 libras Tuve que bajar a las 175 Para tener mi cuerpo bien definido Y dar batalla a los demás candidatos Que también iban bien definidos Qué bien ¿En qué edad tú sentiste? Bueno, ya yo no tengo este miedo De ser 100% delgado No me siento inseguro De enamorar a una muchacha ¿Cuándo pasó eso? A eso de los 17 años Y enamoraste a una muchacha Me imagino Así es ¿Y cómo te fue? Me fue excelente Tenemos 4 años ¿Qué? ¿A esa misma muchacha? Sí ¡Wow! 4 años de relación Así es La primera que enamoraste Porque te sentías seguro Sí, pero esa la enamoré anteriormente ¿Había? Sí, a los 16 por ahí ¿Y no te hacía caso? Sí, sí Me hizo caso Ah, ya Sí 4 años de relación 4 años ¿De novios o casados? Novios Novios Y cuando tú le dijiste a ella Me voy para Venezuela Voy a ser modelo Voy a un concurso aquí en República Dominicana ¿Qué te dijo? Siempre me apoyó ¿Te ha apoyado? Completamente ¿Ha estado ahí? Así es Y cuando tú te fuiste para Venezuela ¿Qué tiempo duraste ella? 17 días ¿Te portaste bien ella? Excelente Como un caballero Como un caballero Eso es lo que eres Y para eso te estás formando Así es ¿Cómo se llama ella? Caroline ¿Tú crees que con esa mujer Tú te vas a casar? Estoy seguro ¿Te atreves a pedirle matrimonio En este programa Hoy con William Sánchez? No hoy No tiene que ser hoy Pero que utilices esta plataforma De Hoy con William Sánchez Sí Me atrevo Para pedirle matrimonio Me atrevo ¿Es un compromiso? Está hecho Mariel Agenda eso ¿Eh? Agéndalo ahí en 4 años Cuando seamos profesionales cada vez 4 años ¿Qué estudia ella? Arquitectura Arquitectura ¿Y tú 100% enamorado? 100% ¿Se lo dices constantemente? A diario Imagínate que ella está ahí En esa cámara ¿A ti no te gustan mucho las cámaras? Un poco Díselo Dile lo que tú sientes por ella Y dile lo que a ti te gustaría Que pase en el futuro con ustedes Nada Solamente decirle que la amo mucho Y que me veo en un futuro junto con ella Y eso Qué bueno Me alegra muchísimo Mira ¿Blanco o negro? ¿Un color a elegir? Negro Negro ¿Y el olor de tu perfume favorito? ¿Qué eliges siempre? Un olor suave Medio dulce Y agradable ¿Te gustaría terminar la universidad? Y terminando la universidad ¿Te gustaría seguir estudiando? Sí ¿Qué? Pienso hacerlo ¿Qué te gustaría estudiar? Alguna ingeniería ¿Quieres seguir siendo modelo? Eh... No No Son muchos los requisitos que hay que tener ¿No quieres seguir? Siempre hay que mantener como un estándar físico Para estar siempre Al final Que has logrado ser un mister ¿Te quedas con mister O te quedas con modelo? Me quedo con mister ¿Como mister? Sí Wow Sí, porque es como bonito ser caballero Yo te veo muy formado Gracias Y este hombre de verdad que hace ejercicio Dame un cheque de agua al cuerpo Y vayan viendo el cuerpo de Emanuel Y vamos a ver también las fotos que están ahí en pantalla Que estamos viendo en pantalla Miren el cuerpo Estas son fotos también del evento Para que ustedes vean la ropa Que se utiliza En este proceso de modelaje Emanuel, una pregunta Y no es por Morbo Cuando te pones estos trajes de baño Que parecen pantaloncillos pequeños ¿Te sientes cómodo? Sí ¿Y seguro? Súpera esa etapa Sí A los principios no Al principio no ¿Qué sentías? Sentía Como la persona más buscaban Podría ser Pero ya no ¿Sí? Sí Me siento bien cómodo Y si veías algo que tal vez pudiera tener una reacción ¿Cómo manejar ese tema? No, creo que por el efecto de la vergüenza a la persona No sucedía No, no sucedió Y no sucedió nunca No, no Gracias a Dios Bueno, ese no fue el tiempo Muchas gracias Siempre gracias a ti por invitarme Te deseo mucho éxito en tu carrera que es corta Amén, gracias Porque ya tú no quieres seguir siendo ni modelo Ni quieres seguir siendo míster ¿Hay un punto más alto al cual llegar como en esta carrera? Diría que ¿No hay un míster universal o universo? Así como un Miss Universo Me encantaría seguir representando a la Arturía Dominicana En otro concurso de más alto calibre Pero no existe todavía Hasta ahora no, pero me gustaría un futuro ¿Te gustaría que si se abre? Este, entonces tú poder ser, representar a la Arturía Dominicana Exacto, sí Yo te deseo todo el éxito de él Gracias, gracias Muchas gracias A ti Sigan ustedes aquí En Hoy con William Sánchez Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Vía Tel Quilberto Liz Polanco Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Fundación Pintando Corazones Pinturas Tropical Presenta Hoy con William Sánchez Una mujer sibaeña Que lleve el aroma y el sabor en sus manos Experta en alimentos y bebidas Sommelier y mixóloga En Hoy con William Sánchez Ruth Peña Vamos a conocer más de su historia Señores, este cafecito sí está bueno Y ustedes saben por qué Me estoy tomando este cafecito Porque esta noche, esta tarde, este día Yo estoy hablando de comida, de bebida Con Ruth Peña ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Muchísimas gracias por invitarme De verdad es un honor para mí tenerte aquí Para mí un honor estar aquí Muchas gracias ¿Tú vas mucho en la televisión? Bueno, últimamente he tenido la oportunidad de estar en televisión Sí, porque tú estás pegada En República Dominicana Se habla mucho de ti ya Ay Dios mío Y eso es una bendición Amén ¿Cómo te está yendo? En verdad me está yendo bien ¿En tu carrera profesional? Sí, creo que definitivamente Se están viendo los resultados de mi trabajo Entre todo lo que tú haces Mixóloga Chef ¿Qué es lo otro? Facilitadora Valterner ¿Cómo te consideras? ¿Qué es lo que tú sientes ser? Entiendo que soy una apasionada por la gastronomía Soy mixóloga de alma Creo que ese es De alma Eso me gustó Eso es como que lo que me El don más grande Yo siento Es una habilidad adquirida también Más que chef Más que chef Wow Eso es muy Se me da mucho más natural Es más sencillo No conozco a alguien que pueda decir Mira, esta persona Me está Pisando atrás ¿Puedes? ¿No sientes una persona pisando de atrás? No Mira, ¿cómo se define la mixología? Ok La mixología es el arte de poder combinar alcohol con otras mezclas ¿Verdad? Que debe de respetar un estándar de cantidad de azúcar, agua, alcohol y cítrico Regularmente todos los cocteles clásicos y famosos tienen esos tres elementos muy marcados Por ejemplo, la piña colada, tienes la piña que es el elemento cítrico El ron que es el elemento alcohólico Y la crema de coco que es el elemento dulce Y así podemos mencionar la margarita, el mojito Y todos los cocteles famosos por ser cocteles clásicos, sumamente equilibrados y aceptados O sea, que cualquiera se inventa un trago que queda bueno Pero no significa que haya cubierto los elementos de la mixología Entiendo que no Que como todo arte Exacto Estar fuera de la caja es lo que hace que la mixología sea tan inteligente Definitivamente van a haber unos temas de técnica y de procesos que existen A través de lo que es ser bartender o como se debe de mezclar correctamente Y cuáles son esas técnicas específicas para cada resultado, cada tipo de coctel Pero ya como se quiera jugar con los sabores Con que se respeten las cantidades de azúcar, alcohol y cítrico Para que sea un trago agradable y equilibrado Yo creo que es suficiente para que... ¿Y de dónde te nace a ti esto, mi hija? Por Dios ¿De dónde nace? ¿De dónde te inspira? ¿Qué te inspira? Pues... Me pusieron a mezclar en la universidad Yo creo que tenía una maestra Que todavía es... Ahora es colega y sigue siendo mi maestra Que me inscribió en un concurso porque ya veía en mí eso Y bueno, fui el primer año, traje tres trofeos, eran cinco ¿Cómo? ¿De cinco? Tres ¿Tres de cinco? Tres de cinco Y luego volví el año siguiente y traje dos Básicamente eso fue como en el 2009 Entonces de ahí descubrí que definitivamente sí tengo Tenía una habilidad para combinar Porque puedo combinar los sabores de mi cabeza Es como... Como un arquitecto haciendo un plano Exactamente Ya Y tú eres, digamos, de tu casa Tu mamá le gustaba cocinar Tu abuelita no te dio algunos tips cuando estabas pequeña Porque normalmente estas cosas nacen en el hogar Sí Mi familia materna es una familia que ama la cocina Cocina muy rico Todo el mundo tiene una receta especial ¿De dónde son? Son de aquí, del Cibao Del Cibao Santiago, una parte de las Charcas Ok Ok Y mi papá era del sur de Baní Entonces, por ejemplo, la parte de la mezcla Entiendo que la heredé de mi parte paterna Porque mi abuela es muy famosa haciendo jugos Botellas para sanar gente ¿Qué? Trabajar con raíces Entonces entiendo que hay una mezcla de ambas partes que me ha formado Mira, eso es un buen dato Botella para sanar gente Sí Que no hay un dominicano que no se haya bebido alguna vez en su vida Una cucharada Claro O una botella para sanar algo Sí, ella me dijo que me va a pasar las recetas a mí Pero que eso no es ahora porque ella está muy bien Pero me informó Te va a pasar la receta A mí es que me tocan Claro, porque son botellas para salir embarazada Para limpiar el útero Para la bronquitis La neumonía Tumores Ese tipo de cosas Entonces ella para cada cosa tiene una botella A este nivel profesional tuyo Que ya no es un asunto de una persona cualquiera ¿Tú crees 100% en el resultado de estas botellas? Es correcto Yo tuve la oportunidad de trabajar para un menú saludable Y duré como 3 meses haciendo una investigación Porque era un campo en el que no estaba totalmente empapada Y definitivamente yo siempre he creído en la curación natural A través de lo que es frutas, verduras, raíces e infusiones No solamente porque yo misma he sido el resultado de eso Porque fui criada también bajo eso Sino porque yo por ejemplo tengo una gripe Y yo como hago un immune booster O sea, cúrcuma, jengibre, limón Y me sube la defensa Claro, y me sube el sistema inmune Entonces de esa misma manera hay una bebida para todo Para destreñirte, para aguantarte todo el día Te dan energía, hay sustitutos para el café O sea, hay muchísimas cosas ahora Y gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad De estar como experimentando Experimentando eso Con todo eso ¿Primera vez que cocinaste? Un asopado Un asopado Sí Oye, eso ¿Qué edad tenías? Como 9 años, sí ¿Y te pusiste a hacer un asopado? ¿Te pusieron? Bueno, yo le dije a mi mamá que quería cocinar Y ella me dijo, bueno, pues yo te voy diciendo Ella estaba enferma en cama Y yo, bueno ¿De gallinita? Creo que era de chuleta o algo así No recuerdo muy bien Ya Pero lo logré, sí Sí, lo lograste Sí, sí, sí ¿Y se te da bien lo de la cocina? Sorprendentemente se me da muy bien Yo creo que yo me había subestimado todo este tiempo Pensando que bueno, lo mío más la bebida Pero siempre he sido buena para cocinar Mis amigos siempre les encantaba mi comida Y mis profesores me querían que yo me quedara en el área de la cocina Sin embargo, yo me incliné por las operaciones generales Y operaciones de bares Pero he ido recuperando Esa pasión por la cocina Y también he ido creciendo O sea, mis técnicas han ido mejorando En los últimos años Y puedo decir que también mi trabajo ha hablado sobre eso Sobre esa ala de todas mis Ok ¿Hay alguna diferencia entre la mixología y la coctelería? Porque me quedé con un poquito de confusión Cuando explicaste sobre la creación de tragos Sí La coctelería es el arte de servir cocteles Es la combinación o la oferta de cocteles Entonces ya la mixología es lo que crea la coctelería Es lo que está antes Es como el enólogo y el sommelier El enólogo es el especialista en vinos En los terrenos, en cómo se cría la vid Entonces el sommelier es el encargado del servicio Entonces ese también es En tu caso también eres sommelier Soy sommelier, es correcto Perfecto ¿Y cuál es tu vino favorito? A ver por dónde anda tu paladar Bueno, mis vinos blancos favoritos Me gusta mucho el verdejo El verdejo El verdejo es uno de mis favoritos Sauvignon Blanc Hay algunos Sauvignon Blanc sorprendentes Californianos ¿Eres más de vinos blancos? Soy muy de vinos blancos Igual, me gusta mucho el vino blanco El Pinot Noir, me gusta Malbec ¿Y el Grisling no te gusta? No, no se parece a mí No se parece a mí Lo siento como más flat Yo me los imagino chispeantes Si tú no eres flat Ajá Para nada Para nada No Tú eres pico Pico Entonces, con razón Te gustan los vinos con acidez fuerte Claro Bien afrutados Mucha personalidad Y regularmente un vino blanco Es muy sorprendente Porque regularmente son menospreciados También ¿Cómo se aprende a ser sommelier? Yo hice un diplomado de un año Y se aprende estudiando y probaba Y bebiendo O sea, nosotros catábamos todos los fines de semana Y era de que, por ejemplo, la carta de donde hice el diplomado Me conozco como el 80% de los vinos Y esa es la única manera O digamos, el 80% digamos De las zonas de vino Porque hay tantas marcas Y vinos repetidos con diferentes marcas Claro Hay muchas bodegas ya Que están reetiquetando simplemente Sí Muchas En Francia, por ejemplo Claro Se dice que un por ciento muy alto de las bodegas francesas Están reetiquetando vino Para China Claro, porque están Es como si diciéramos Bueno, nosotros embotellamos Tú produces Y los demás embotellan Pero definitivamente Lo de probar y hablar Y poder decir Mira, yo le siento esto Y estar en una sala Donde hay más personas Bajo el mismo interés Es la mejor manera De desarrollar las habilidades Definitivamente entonces Si tendrías que elegir un trabajo El cual hacer entre bebida y comida ¿Con cuál te queda? Con las bebidas Con las bebidas Qué vaina, ¿eh? Yo estoy loco por sacarle a esta mujer Que se queda con comida Y ella con su bebida Qué bueno Yo creo que voy a hacer las dos Pero la comida es más detalle Lo siento Son muchos procesos Más subrecetas Más La receta es una receta Si es para un restaurante Si es para servir al momento Y el emplatado Si es para buffet Es otra receta Entonces es más complicado Muchas veces la gente No sabe Lo difícil Que es tu emplatar Sí A veces Resulta ser más fácil Hacer un plato Que emplatar un plato Me refiero ya Cuando tú eres chef En un restaurante Claro En el caso tuyo Por ejemplo ¿De qué tú vives? Porque si te gusta tanto El tema de la bebida De la comida Yo quiero saber De qué vive esta mujer Bueno Soy asesora de proyectos De bares y restaurantes ¡Qué chulo! Desde hace ya casi tres años Me dedico a abrir negocios O a rescatar Aquellos negocios Porque la parte divertida Me encanta Sí Hay un programa Que yo veo Sí En Estados Unidos Bueno pues va por ahí Lo mío en verdad La parte bonita O sea la parte divertida Es la mixología ¡Wow! Me encanta Pero en verdad Lo que le ha dado peso A mi negocio Es la parte operativa O sea yo tengo 14 años De experiencia En operaciones generales De alimentos y bebidas Entonces Todo lo que es manejo financiero El costo estándar Estandarización de recetas Controles Financieros Controles operativos Eso es lo mío Poner las cosas a funcionar Y mantenerlas Obviamente Asegurando que la gestión De los inventarios Y todo eso Sea eficiente ¿Y no hay mucho negocio De esto en República Dominicana? Que yo sepa En verdad no Cuando decidí hacerlo Mucha gente me Me dijo que Que no era buena idea Que no era buena idea Que cómo iba a cobrar Esa cantidad de dinero Que quién me lo iba a pagar Que etcétera Etcétera Pero El mercado va cambiando Y si este negocio Lo abrí yo Y a la gente le va bien Entonces Los demás Que van a abrir negocios Entonces Bueno yo también Quiero tener un profesional Que me acompañe Porque yo contraté Un arquitecto Yo contraté Un ingeniero Entonces yo necesito Un asesor gastronómico Y operativo Para completar el proyecto Y muchos bares Y restaurantes No les va bien Precisamente por eso Es correcto Porque se quieren ahorrar El dinero de un profesional Que los guíe Exacto Porque muchas veces Los inversionistas Tenemos una idea Tenemos una idea De lo que queremos Más sin embargo No sabemos Cómo hacerlo Yo conozco Restaurantes Que definitivamente Pudieron haber sido Un éxito Y por ahorrarse ese dinero No le fue muy bien Sí También es que La gente piensa Que es muy fácil En verdad Los negocios De alimentos Y bebidas Son negocios Complicados Donde hay que ir Con punta de alfiler A buscar Cada centavo Porque el dinero Desaparece muy rápido Porque todo está Se puede morir O sea La lechuga hoy está bien Si no la cuidas bien O si no rotas De la manera correcta Todo se puede dañar Y la perspectiva del cliente Es sumamente frágil Una mala experiencia Claro No hay quien lo vuelva para atrás Claro Y depende de muchas variantes El servicio La limpieza La calidad El estándar A través del tiempo La relación calidad-precio La integración de un concepto Bien marcado Porque actualmente Servir buena comida Y bebida Ya no es suficiente Ahora hay que conceptualizar Los proyectos Y que sean sorprendentes Así es ¿Hay algún restaurante Bar Que podamos mencionar? No importa Aquí puedes No tienes que pagar Por favor No tienes que pagar Así que puedes decir Cualquier nombre de bar O restaurante Que sea tu concepto Claro Claro Bueno Tuve la oportunidad De trabajar con el equipo De Galipote After Work Trabajando la parte gastronómica Todo lo que fue La coctelería de autor Y las tapas también En Mao tuve la oportunidad De hacer una asesoría Operativa En Duarte 36 Me invitaron Para Duarte 36 Te lo recomiendo Sí Y vi las fotos Con él Con él o que va Vi las fotos de Instagram Y se ven hermosas Es hermoso En verdad Esa persona que está ahí Lo admiro muchísimo Está haciendo un trabajo genial Ha sabido Podemos decir Darle seguimiento A todo el trabajo Que se hizo ya hace un tiempo Estuve la oportunidad De trabajar con Patron Burger En su segunda En la segunda parte ¿Verdad? En la segunda parte Donde presentamos Una propuesta De menú Nueva Y malteadas Y cocteles Acabo de hacer El menú de cocteles de autor De la costilla de Adán En Santiago también Que quedó genial O sea Eso fue trabajado totalmente Para acompañar el menú O sea Ahí tenemos mucha cerveza Muchas especies Borbon, limón Agua carbonatada Porque ellos sirven Carnes ahumadas Entonces eso es Un trabajo de coctelería De autor Inspirada para acompañar Correctamente Un menú en específico Un sueño por cumplir En este trayecto Que parece corto Pero es largo Sí ¿El tuyo? Sí ¿Qué te falta? ¿Qué visualizas Rápidamente en el futuro? Bueno Yo quiero tener Una línea De productos industriales ¿Verdad? Donde se puedan ensamblar Al comprar Por ejemplo Mis mezclas Mis sirops De la misma manera Aquellos negocios Que yo abra Puedo asegurarme Del cumplimiento Del estándar De mis cocteles Para proteger también Una parte De lo que yo represento ¿Y qué quieres? ¿Traerla o hacerla aquí? No, hacerla yo ¿Hacerla? Hacerla Yo hago todas mis mezclas Entonces mi sueño Es tener una línea De productos Deshidratados Malteadas Listas Que solamente Que puedas preparar En casa O sea Ah bueno Es como las materias Primas Para hacer Todo lo que es Su receta Mermeladas ¿Verdad? Y que se puedan Linkear O sea Que la persona Puedan desde casa Preparar con eso Cualquier coctel Tenemos dos cocteles Con cerveza Colocado en varios de mis negocios Y entiendo que Como la cerveza No tiene las certificaciones Y los reglamentos De los vinos Es muy importante Tener la base Porque la cerveza Está como Muy libre albedrío De cada productor Pero hay miles De tipos de cerveza Y entiendo que Eso me ayudaría ¿Dulce o amargo? Dulce Dulce ¿Lugar donde Te imaginarías Comerte tu comida Favorita? ¿Dónde te imaginas Sentada Comiéndote tu comida Favorita? Que rico En la playa En la playa Si yo amo la comida Del mar Es de mis favoritas ¿Un color favorito? El amarillo ¿Por qué? Me parece que es un color De luz Es un color brillante Déjame decirte algo Uno de mis trabajos Es vender pinturas Y el amarillo Tiene mucho que ver Con el tema alimenticio Es el color perfecto Para pintar una cocina Para pintar un restaurante Crea vibraciones Y ansiedades Normalmente Los lugares donde Hay amarillo Tú sueles tener Mucho más amargo Sí, sí, sí Y eso no lo digo yo Lo dice el Feng Shui Que es una Una ciencia milenaria O sea que estás En lo correcto Muy bien Muy bien O sea ¿Sabes lo que me dices con eso? Que lo tuyo es por pasión Sí Te felicito Muchas gracias De verdad Finalmente El tiempo se ve tan rápido ¿Cuál es tu sabor favorito? Creo que los sours Todo lo que es Dulce, picante Está muy de moda Sí Todo lo que es Dulce, picante Especiado Esos son mis sabores ¿Y qué es Independent Woman? Independent Woman Creo que Soy una mujer independiente Definitivamente Me he valido Se nota Durante toda Toda mi vida adulta Me he valido de mí misma He creído en mí Me he caído Me he levantado Me he caído Me he levantado Me he caído Y soy una persona muy resiliente Y eso depende únicamente De la relación que uno tenga Con uno mismo Entonces Eso es tal vez Lo que nos hace Verdaderamente independiente O sea Cómo tomo yo mis decisiones Y cómo me atrevo a creer en mí Por encima de todo No solamente independiente Financieramente Que viene de la mano Con el paso del tiempo ¿Tú tienes hijos? No tengo hijos No tienes hijos ¿Quieres? Bueno ¿Te gustaría? Sí, sí Sí ¿Cuántos? Vamos a ver cómo nos va Con el primero Es verdad que yo soy una mujer independiente Bueno La mejor respuesta que he escuchado Déjame ver cómo me va Mira, gracias Era mi placer Qué chulo Era mi placer De verdad Te felicito muchísimo Muchas gracias por invitarme De verdad que a veces Uno necesita ese bus Porque uno no sabe Donde O sea, a veces todavía Tal vez uno no es consciente De que el trabajo está Dando pronto Te escribí yo mismo Porque soy amante del vino Porque soy amante de la comida Porque intento muchas veces cocinar Digo intento Porque obviamente estoy muy lejos De ser un profesional Pero le pongo mucho amor A todo No, la comida Dicen Tengo una amiga que dice Que el secreto de la comida Es el amor Porque al final Todo lo que se hace Con cuidadito Y con cariño Queda rico Sí, muy bien Pues muchísimas gracias De verdad Por la oportunidad De poder inspirar A la gente que nos está viendo Muchas gracias a ti Ahora mismo Y de verdad Que la gente pueda conocer Mucho más de ti Yo voy a dejar En el programa Aquí debajo en la pantalla Ustedes pueden ver Todos los contactos Las redes sociales De Ruth Me imagino que Si alguien tiene boda Cumpleaños Etcétera, etcétera Te voy a llamar Porque tú vienes también Con todo el elemento De coctelería Claro, claro Por ejemplo Estoy trabajando una boda De coctelería Ahora mismo Trabajo bodas 150 o 200 personas Sin problema También Si tienen un evento Yo soy coordinadora De eventos Si quieres tener la experiencia Por ejemplo Yo tengo una línea De hamburguesas Que es mía Y tú quieres Bueno, tengo un cumpleaños Yo quiero tener una cocina En vivo Entonces hay show cooking Con hamburguesas En vivo Donde la gente pide Eso también está parte De mis servicios De catering Y si vendo algunas bebidas Por encargo Como mi sangría Que es uno de los elementos Que quiero industrializar Que le encanta a la gente Porque más que una sangría Es un cóctel Que tiene vermouth Tiene brandy Y si es famosa Porque es muy fresca Muy equilibrada Muy alcohólica Y no da resaca Ay, ay, ay Buenísimo Buenísimo Señores Gracias a ustedes Por estar con nosotros En este programazo De hoy con William Sánchez Gracias Ruth Para mí un placer Gracias a ti Gracias a ti